¿Cansados de que van a una iglesia con sus pedales análogos y les dicen que no hay amplificador? ¿Cansados de que ustedes les dicen que van a ir a tocar un concierto y el amplificador que hay para el concierto está dañado? Pues no se preocupen, en este video vamos a ver, como vieron en el título, un pedal que todo guitarrista, todo lo deben tener. Vamos con el video. ¿Qué tal amigos? Soy Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Y si, como vieron antes de toda esta intro, si, acá llegó el nuevo pedal que todo guitarrista debe tener y estamos hablando del pedal Simplifier de la marca Humboldt. Este pedal prácticamente, resumidamente, nos va a quitar el dolor de cabeza a todos los guitarristas y ya les voy a decir por qué. Resulta que este pedal emula prácticamente un amplificador, aunque no solamente uno, ya vamos a mirar sus componentes, pero prácticamente emula buenos amplificadores, tienen muchas conexiones, tienen muchas cosas de ecualización para que suene muy bien con tus pedales y demás y obviamente en este video lo vamos a probar. Básicamente les voy a dar una prueba sencilla de este pedal y obviamente ustedes en los comentarios me van a hacer preguntas y vamos a responder porque este pedal se merece una serie en el canal. ¿Por qué una serie? Porque tiene muchas cosas, tiene muchos conectores, tiene muchos estilos, emula tres tipos de preamp, en esos preamp está un Marshall, está un Fender y está un Box. Emula también tres tipos de cabina, la 1x12, 2x12 y 4x12. Y emula también la parte del Power Amp Sim, que es la parte de los tubos del amplificador, emula 6L6, módula EL34 y Catia 88. Así que vamos a ver un poco sobre este pedal, vamos a hacer como si este fuera nuestro amplificador. Esa es una de las conexiones básicas. Vamos a hacer una conexión muy básica que es, vamos de la guitarra a los pedales, de los pedales a nuestro amplificador que es este Simplifier. Vamos a ir de aquí, vamos a la interfaz, vamos directo, vamos a la consola, o sea, vamos directo. ¿Listo? Esa es una de todas las maneras que se puede colocar este Simplifier en el orden de los pedales. Entonces vamos a hacer un video sencillo y obviamente abajo en los comentarios ustedes me van a decir qué más quieren saber del Simplifier. Ya hay algunos demos, por el momento está el demo del creador de Humble que es Hanno, quien me dio este pedal que está tremendo. Y también está el demo de Firaldo y van a salir unos demos más. Yo también voy a hacer unos demos de este pedal, así que no se pierdan todos estos videos porque en serio le vamos a dedicar toda una serie de videos a este pedal. Así que no se lo pierdan y aquí vamos. Listo, vamos a hacer un breve unboxing. La verdad es muy sencillo, viene en esta caja que la verdad está hermosísima. Lo abrimos y aquí está el pedal. Algo muy interesante es esto que dice aquí. Dice para más información y demás, aquí están las páginas y dice inspirado por Dios, diseñado por la ciencia y ensamblado con amor. Entonces, chévere. DSM Humble Electronic Simplifier. Tremendo. Viene lo que es obviamente el Simplifier. Muy lindo. Bello. Hermoso. Si se dan cuenta, el tamaño no es grande. Si a comparación, digamos, de otros pedales, voy a compararlo con una caja de un pedal normal, digamos, con este. Si se dan cuenta, es del mismo tamaño. Lo que sí es diferente es que es un poco más grande de la parte de arriba. Bien, obviamente, pero el tamaño es exactamente igual que una caja de un pedal. Entonces no es muy grande y eso es algo, una ventaja enorme. Algo chévere es la parte de aquí atrás. Me encantó porque me lo firmaron. Aquí dice Sebastián Mora. No sé si se alcanza a ver. Chévere. Es el número 6 de B-Stock. Sebastián Mora, Hanno y la firma. Chévere porque hicieron este pedal acá solamente para mí. Chévere. Tiene sus conexiones y demás que ya obviamente a detalle vamos a ver todo esto. Listo. Y aquí abajo viene algo muy característico que es el sticker que ya vamos a mirar dónde lo vamos a poner. Y acá viene un código QR que con su celular, ustedes pues con la cámara dan este código y los lleva al manual del Humboldt. Y ya. Ese es el unboxing de este grandioso pedal. Así que vamos a mirar cómo suena y aquí vamos. Listo. Vamos a hacer una conexión extremadamente sencilla. Vamos de la guitarra. Vamos a usar una Fender Stratocaster. Vamos directo a los pedales. Vamos a pasar por estos pedales. Afinador. Overdrives. Distorsión. Delay. Reverb. Y de aquí vamos a salir en mono. Obviamente también podemos ir a estéreo. Pero vamos a hacerlo sencillo para emular lo que la gran mayoría tenemos en las iglesias. Entonces salimos en mono. Entramos al Simplifier en mono. Y salimos aquí en mono también para la interfaz que está aquí atrás. O sea, vamos a ir directos. Vamos a mirar ecualizaciones. Vamos a mirar más. Estoy haciendo esta conexión sencilla porque la gran mayoría de nosotros conectamos así en la iglesia. Directamente. De la guitarra vamos directo a los pedales. De los pedales iríamos a nuestro amplificador. En este caso el Simplifier. Y del Simplifier vamos a ir directo a la cabina o ya a lo que es la consola de la iglesia. Vamos a ver cómo emula este pedal. Vamos obviamente a hacer con el pedal, sin el pedal. Para que obviamente vean toda la diferencia que es enorme. Y aquí vamos con este grandioso pedal. Listo. Aquí básicamente tenemos el Simplifier. Ya está activado. Ya está conectado. Suena de esta manera. Solo la guitarra está entrando por los pedales. Pero ninguno de los pedales está prendido. Simplifier solo está prendido. Y aquí vamos. Vamos a apagar el Simplifier. Suena de esta manera. Simplifier prendido. Ahí está básicamente. ¿Qué es lo que estamos usando? Estoy usando en el Preamp. Estoy usando AC Breed. Que es una emulación del Box. Aquí tenemos lo que es el Preamp. Tenemos Volumen. Tenemos Gain. Tenemos Treble, Mid y Bass. Entonces aquí prácticamente tenemos como la ecualización de un Ampli. En la parte de acá del Power Amp Simulator. Tenemos Presencia, Resonancia y tengo los tubos 6L6. Vamos a ponerlos EL34. Y en la parte izquierda estoy usando dos cabinas 2x12. Y las tengo a esta posición de micrófono. Entonces vamos a ir probando cada una obviamente de las variantes que nos da para obtener algún sonido que nos guste. Entonces en este caso cambié a los tubos EL34. Tengo cabinas 2x12. Acá la ventaja es que puedo simular en un lado una cabina, digamos en este caso 2x12. Y en la derecha puedo tener una 4x12. Sonaría algo así. 2x12 en las 2. 4x12 en las 2. 1x12. Vamos a ir probando. Voy a quedarme con este box, con la emolación del box. Ya vamos a mirar los demás. Vamos a mover algunos parámetros para que ustedes se den cuenta también cada uno que hace. Entonces, vamos con el preampo. Volumen. Gain. Aquí es el tema de la ecualización. Bajos. Bajos. Medios. Agudos. Vamos con la parte del Power Amp Sim. Presencia. Vamos con la parte de resonancia. Vamos con la parte de los tubos. Vamos con 6L6. L34. Y KT-88. Se me olvidaba que la parte de preamp también tiene tipos de amplificador. En este caso es un box. Luego tenemos un Fender. Y tenemos un MC Breed. Es un Marshall. De estos es el único que satura. Esto era un Overdrive. Cambiamos de tubos. Cambiamos de cabina 4x4. Entonces nos vamos a quedar con el AC Breed. Que es un... Box. Vamos a quedar con los L34. Vamos a usar cabinas 2x12. Vamos a quedarnos aquí. Y esta es la parte que emula la posición de los micrófonos. Se manda a la izquierda. Que es Off Axis. A la derecha que es al centro. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Si se dan cuenta siempre va a tener un cambio en la emulación del sonido. Entonces vamos a dejarlo más o menos así. Bien. Vamos a dejarlo aquí. Entonces estamos usando un box. Vamos a colocarle un Overdrive. En este caso el Morning Glory. Aquí va. Con el Simplify. Aquí está. ¿Listo? Vamos a probar una Distort un poco más agresiva. Vamos con un Angry Charlie. Sin Simplify. Simplify. Así que prácticamente estoy pasando. Simplify. Simplify. Se dan cuenta la diferencia obviamente que tiene, vamos a usar unos ambientes, vamos a mirar como nos va. Música Simplifier sin Simplifier Con el Simplifier. Música 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 Si se dan cuenta la importancia de tener este pedal, o sea ya ustedes tienen sus pedales individuales, sus pedales análogos, Simplifier es 100% análogo, pasamos de aquí directo a la consola, a la interfaz directo, no necesitamos más y vamos a sonar muy bien mil veces mejor. Música 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 Música